Batería Ese amigo de ese niño Le prometí una canción ¿Cómo no harán todo ahora? Si el tema es el mejor No tocaría rock and roll Ni siquiera con Si no es una coreografía Batería Porque a mí al fin podré decir Que es tranquila y el morir Puesto que con Arturo me hacía Batería Ese amigo de ese niño Le prometí una canción ¿Cómo no harán todo ahora? 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 ¿Ver. Prendo IT? Yo no estaría rock and roll, ni siquiera por si no es donaturo La fría, la fría, otra fría, quinta de decir que tranquilo de morir Esta vieja, la fría, la fría, la fría Me prometí una canción, como yo al cielo ahora Tienes que más ser la lluvia La fría, la fría, la fría